Las unidades tecnológicas de Santander celebraron el Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte con una variada oferta de eventos sobre la avenida de los estudiantes, la cancha de fútbol y la plazoleta del edificio B. Hoy en ese Día Internacional de la Actividad Física queremos compartir con todos los estudiantes, con todos los profesores, directivos para poder tener un espacio de diversión, de recreación y sobre todo una actividad física para evitar futuros problemas de salud. Eso es lo que corresponde al deporte y por supuesto aquí en las Unidades Tecnológicas de Santander es uno de los compromisos que tenemos sobre el bienestar institucional, toda una serie de actividades que propendemos por la salud de nuestros estudiantes y por supuesto por actividades complementarias a la excelencia académica. Entonces hoy estuvieron todos invitados para que pudieran participar de esta muy bonita actividad y bueno felicitar a todos los organizadores en los cuales se les ve el compromiso y por supuesto la participación activa de cada una de las comunidades estudiantil de las Unidades Tecnológicas de Santander. Así se busca la promoción de la actividad física como factor que contribuya a la generación de hábitos de vida saludables y así mejorar la calidad de vida de los UTEístas.